La música y su relación con la sociedad Hola, soy Josué. La música es una de las expresiones más importantes del ser humano, ya que logra transmitir al oyente de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. ¿Pero cómo podemos definir a la música? Es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Entonces diremos que es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. ¿Y cómo se relaciona el arte con la sociedad? Los orígenes de la música se desconocen, ya que no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, que no dejaba huella en el registro arqueológico. Pero es lógico pensar que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje y las necesidades del ser humano de comunicarse en las tribus y convivir por medio de este arte. Así también el hombre comenzó a utilizarle a los aspectos místicos con los chamanes y sus curaciones. De esta manera comienza la relación de la música con la sociedad. Sin embargo, autores como Jean Jacques Rousseau o John Godfrey, Eder o Ever Spencer, filósofos y sociólogos, respaldan esta teoría sobre el origen de este arte. Así como los vestigios encontrados por las ruinas arqueológicas, como caparazones de tortugas, cuernos de carnero, carcolas, vasijas o huesos con orificios como flauta, entre otros. En lugares que sugieren actividades de celebraciones públicas, en ceremonias y en casas. Avanzando hacia la Edad Media, la música se encuentra en el periodo denominado como Patrístico, hasta el año 1840, con la era cristiana, donde la música es el vehículo por el medio del cual la sociedad identifica a los sacerdotes alabando la palabra de Dios. Y los personajes en la sociedad dedicados a la música profana fueron los juglares, que eran músicos ambulantes y plebeyos que utilizaban la música para divertir en fiestas y castillos. Los trovadores, que pertenecían a la nobleza, y eran músicos y poetas que inventaban rimas y ritmos. Los bardos, que eran antecesores de los trovadores, que cantaban proezas de sus héroes valiéndose del laudo. Acercándonos al romanticismo hacia mediados del siglo XVI y en los últimos años del siglo XVII, la música comienza como una reacción contra el clasismo. Acepta al amor a la sociedad del individuo y a la vez al amor al prójimo. Un disfrute de lo exótico junto a la nostalgia por lo familiar. Y una afición a lo novedoso y al desarrollo junto con ansia por el pasado. La principal característica de este periodo es que se introduce la literatura en la música. En Alemania, los poemas de Boethin, Schiller, fueron utilizados por Schubert, Schumann, Brahms, entre otros, para producir una de las manifestaciones musicales poéticas más importantes de todos los tiempos, el liet alemán. Asimismo, escritores franceses y británicos fueron inspirados en diversas obras de Beethoven, Berlioz, Verdi y otros. Siendo así que la sociedad toma como medio la música para expresión del sentir social, así como hoy en día tomamos las redes en internet. En esta época la música hablaba a la sociedad y llevaba el mensaje a todas partes. Por otra parte, la música en el siglo XX nos lleva a comprender la música acercándonos primero a la del siglo XIX. En especial a una corriente llamada impresionista. Esta corriente supone una auténtica liberación. Se va a luchar por una música más individual y personal, saliéndose para ello de las normas establecidas. La música impresionista pretende destacar el impacto que provoca la obra al ser escuchada. Se aplican nuevos acordes, colores y sonoridades. En esta música el sonido va a constituir el alma de la música. Mientras tanto, en Italia aparecen una serie de músicos que incorporan a su música nuevos objetos sonoros. La incorporación de ruidos. Esta corriente se llamó futurismo y afectó tanto a la música como a la literatura y al arte. Y por último, el desarrollo de la tecnología nos regala la música electrónica. Asistida por medios electrónicos, parte del ruido o de los sonidos naturales. Al igual que el futurismo, esta música está exclusivamente creada con sonidos producidos electrónicamente y parte de lo que se llama tono sinusoidal. Un sonido puro, sin armónicos, que es físicamente desagradable y que hay que elaborar con aparatos muy complicados. Sin embargo, muchos compositores unieron la música concreta y la electrónica para crear un género que goza de gran popularidad desde entonces y hasta hoy en día. La música electroacústica. En nuestros días, el panorama musical mundial se caracteriza por un pluralismo cultural y por la irrupción de las culturas y músicas populares en la vida diaria de todos. Habiendo recorrido parte de la historia y el papel de la música con nuestra sociedad en diferentes épocas, se estima que la música cuenta con una gran importancia para el ser humano ya que permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. Y es por esto muy importante el quehacer social en cada época. Parte de lo que nos hace ser humanos es la música. Todas las culturas, desde las primeras civilizaciones hasta las más actuales, crean música y es motivo de estudio de sociólogos, filósofos, médicos y de la misma ciencia ya que el alcance y la vinculación con nuestra sociedad es ya imprescindible dando al ser humano la capacidad de sentir, generar inteligencia, salud física y emocional así como de sentir la vida misma a través de este antiguo arte como lo es la música. ¡Gracias!